Miren, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que cuando llegó al poder, la primera vez, entregaron, porque le ganó Hipólito Mejía, pero cuando regresaron la segunda vez, hicieron una estructura y se prepararon para gobernar toda la vida. Y fue la estructura de ayudar a sectores populares, de estructurar una sociedad que le llevaban dádivas y ayuda a todos los pobres a través de Borogás y a través de otras ayudas. El PLD se preparó bien para eso y es válido. Es una estructura para gobernar. Todos los partidos quieren gobernar toda su vida. El PRD, que gobernó por un tiempo, nunca se preparó con este propósito. No lo hicieron, pudieron verlo hecho, como lo hizo el PLD. Y esta gente se preparó de manera tal que todavía son opción del gobierno para otra elección más. O sea, podrían ganar las elecciones si todavía permaneciera el interés de mantenerse monolíticamente unido. Pero ahora existe un problema muy serio que pudiera estar peligrando esta situación para la que ellos se prepararon para gobernar tanto tiempo. Y es que hay un problema tan serio en este momento en el PLD que es muy difícil, escuche bien, es muy difícil que no se dividan. ¿Por qué razón? Porque se dice que la reelección de Danilo Medina es inminente por un tercer periodo consecutivo. Algo muy arriesgado porque es algo que ha traído problemas y se viene diciendo hace muchísimo tiempo. Y algo con lo que Leonel Fernández probablemente no esté de acuerdo ni lo acepte. Y ustedes me dirán, pero no, ¿cómo que no lo acepte? Él no se va a ir del PLD. Miren por qué Leonel Fernández no va a aceptar una reelección por un tercer periodo consecutivo de Danilo Medina. Miren este video. Ahora, a mí me parece que un tercer periodo consecutivo de cualquier presidente en cualquier lugar está generando tensiones. Fíjense que los dos primeros gobiernos de Felipe González, magníficos. El tercer periodo generó tensiones. El presidente peruano... Alan García. No. Fujimori. Fujimori. Y tenemos una experiencia... Fujimori, bueno. Usted estuvo allí cuando me dijo, presidente, me siento frustrado con usted. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y dice, bueno, porque usted es el único presidente que no ha decidido reelegirse en América Latina. Bueno, en aquel momento yo no consideraba que era correcto, ni considero bajo ninguna circunstancia que sea correcto, el promover una reforma a la Constitución con la finalidad de promover la reelección del presidente de turno. Yo pienso que una reforma a la carta magna se hace para producir efectos positivos para la población, para la sociedad, lo que sirva de beneficio al gobernante de turno. Ustedes ven esta posición de Leonel Fernández. Esto no fue ahora. Eso hace más de 10 años. Eso fue cuando él era presidente la otra vez. Y Daniel lo tiene 8 gobernando. Eso hace 10 años aproximadamente. La posición de Leonel Fernández de hace 10 años, si usted lo analiza y la revisa con mucho cuidado, pareciera como si él estuviera diciendo eso en el día de ayer. Es la misma posición que él está adoptando hoy en día. Pareciera como si las palabras de Leonel Fernández lo dijera pensando en que en el futuro iba a suceder esto y él estuviera mandando una voz de alerta. Es algo como profético. El hombre se soñó que le iban a hacer eso y dijo las palabras clave. Palabras que son clave y parece como que él se lo está diciendo ahora a alguien que se quiere reelegir por un tercer periodo consecutivo. Lo que indico es que un tercer periodo consecutivo genera tensiones en todas partes. Fujimori, los dos periodos muy bien. Si se hubiera ido ahí tranquilo, hasta lo habrían reclamado después. Por ese tercer periodo generó tensiones y el desplome del sistema político institucional democrático del Perú. El caso de Menem en Argentina. ¿Dónde empiezan los problemas de Menem? El pretender un tercer periodo consecutivo. Por tanto, yo soy un estudioso de la historia, César. Yo no puedo pretender en el 2012 seguir, porque eso crearía conflictos al interno del partido y conflictos en la sociedad. Yo tengo que entender que habré cumplido con un ciclo de la historia contemporánea que sería altamente exitoso si dejo a otro compañero del partido en el poder. ¿Qué significa esto? Que lo que Linel está planteando ahora mismo, de que nadie puede postularse por un tercer reformar. No es postularse, porque él dice que si la constitución se lo permite, bueno, él dice que es reformar la constitución para un tercer periodo consecutivo para acomodarla a ti, dice él. La constitución hay que reformarla para ayudar al pueblo, para que sucedan cosas en favor del pueblo, no para beneficio tuyo personal. Y sobre todo que se ve que esta reforma constitucional no se podría hacer de manera normal, sino que habría que comprar votos. O sea, sería ilegal a todas luces. Y sería prácticamente arrebatarle al gobierno por cuatro años más. A seguir, o sea, arrebatarlo. No, continuar por cuatro años más, pero arrebatado. No, no, no en buena liga. Una reelección y que no se presente más. El que en ocho años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Ya llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro. Se produce la fatiga natural. Lo que sucede con esto está claro, hermano. La posición del presidente Fernández, no este día ahora, es una posición de principio. En algún momento el presidente Fernández ha dicho en diferentes ocasiones que él no va a permitir que se viole la constitución. ¿Qué es violar la constitución?